Se crea este orden llamado siete dispensaciones para crear un orden cronológico de la revelación de Dios, para ver las diferentes etapas en las cuales Dios se reveló al hombre. Entonces, estas son las siete dispensaciones, amados. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino milenial. Vamos a ver la tercera dispensación, que es el gobierno humano. El gobierno humano tiene que ver con post diluvio, es decir, después del diluvio se empezaron a establecer gobiernos en la tierra. Dios le dijo a Noel y a su familia que se multiplicara. Es un nuevo orden de parte de Dios porque fue el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva y ellos se multiplicaron, pero hubo mucho pecado. Y usted recuerda que Dios destruyó la tierra con el diluvio. Luego de eso, ahí es que empieza la dispensación del gobierno. Nimrod fue uno de los que encabezó la dispensación del gobierno, estableciendo gobiernos y gobernantes. La torre de Babel también pertenece a ese tiempo, donde los hombres empiezan a establecer gobierno, empiezan a expandirse post diluvio. Otra dispensación es la promesa. ¿Qué personaje encabezó esta dispensación? Abraham, Abraham se le dio una promesa en el capítulo 12 del libro de Génesis. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendita toda la familia de la tierra. Esta es la cuarta dispensación porque Dios da una promesa. Pablo dice, el apóstol Pablo, que esta promesa que se le dio a Abraham fue una promesa que el cumplimiento es el evangelio. Porque en el evangelio Dios pasó de revelarse únicamente al pueblo de Israel a revelarse a los gentiles. Bien, obviamente en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, cuando Jonás va a Nínive, que Dios quiere llevar la palabra a tierra gentil, porque desde el principio ese fue el deseo de Dios. Incluso Dios elige a Israel, dice el profeta Isaías, para que Israel sea testigo a las demás naciones de su poder, de su gloria, de sus maravillas. Para que las maravillas que Dios hiciera entre el pueblo de Israel, los que en ti le pudieran conocer a Dios en el obrar de Dios en Israel. Entonces, la promesa que se le dio a Abraham es el cumplimiento, el cumplimiento de esa promesa es en Cristo y en el evangelio. Y ahí viene la quinta dispensación, es una de las más largas, la dispensación de la ley. La ley tiene que ver con los diez mandamientos, pero también con la ley de Moisés. A Moisés se le dio una ley. Recuérdense, por ejemplo, en Juan dice que la ley no fue dada por medio de Moisés. Teológicamente, gloria a Dios, a eso se le llama ley mosaica, la ley de Moisés. La gente piensa cuando se habla de ley que nos referimos o que la Biblia se refiere únicamente a los diez mandamientos. Y eso es en parte verdad, pero no es toda la verdad, sino que cuando hablamos de ley, nos referimos también a todos los reglamentos que Dios le dio a Moisés en el libro de Éxodo a partir del capítulo 20, pero también en el libro de Levítico, en el libro de Número, en el libro de Deuteronomio. Que usted saber, amados hermanos, que los cinco primeros libros de la Biblia, entiéndase Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se le llama el Pentateuco, pero es el nombre en latín. En hebreo sería la Torah, aunque posteriormente el término Torah se expandió un poquito más y ya todo el Antiguo Testamento los judíos le dicen Torah. Pero a priori la Torah son los primeros cinco libros de la Biblia, que dice que para los judíos la Torah es la base de todo. La Torah son los primeros cinco libros de la Biblia. Eso era lo que le quería enseñar para que entiendan que esa es la dispensación de la ley que empieza en el momento que Dios le da los diez mandamientos a Moisés y todos los mandamientos posterior a esos que Dios le dio al profeta Moisés. Entonces es una de las dispensación más larga porque es una de las dispensaciones más largas. Bueno, porque va desde los diez mandamientos en Éxodo 20 hasta Juan el Bautista. Oigan eso hasta Juan el Bautista, podemos decir hasta Malaquías, pero realmente la transición de ley a la próxima dispensación que es la gracia fue con Jesús.